¿Sabes cuál es el problema más grande de los inversionistas de bienes raíces? Bueno, déjamelo saber aquí abajo si lo sabes, pero ahorita vamos a estar tocando esa materia en unos momentos. Así es que felicidades por estar aquí en el estudio donde te enseñamos cómo ser un buen inversionista, extraordinario inversionista, empresario y desarrollarte a nivel personal para poder obviamente triunfar juntos. Hey, no se te olvide darle like, déjame mensaje, suscríbete, enciende la campanita para que te lleguen las notificaciones, compártelo también y te agradezco infinitamente por compartir el video y ayudarnos a impactar la vida de millones de personas allá afuera. Entonces, ojo, el problema más grande de los inversionistas de bienes raíces es el hecho, primero que nada vamos a comenzar de arriba hacia abajo en este caso para irnos en proceso. Primero que nada es el hecho de que no tienen suficientes tratos buenos que estén llegando a su escritorio o que estén pasando por tus manos. Eso es el problema más grande de lo que yo veo de los inversionistas de bienes raíces. Ahora, eso es nada más superficial. ¿Sabes por qué sé que es superficial? Porque eso es ahora sí que el síntoma, pero no es la raíz del problema. Ahorita te voy a explicar cuál sería la raíz del problema. Pero lo superficial, el síntoma, no contar con un canal o no contar, mejor dicho, con ahora sí que una fuente consistente de tratos perrones, de buenos tratos, que le estén llegando por sus manos que puede evaluar para poder someter ofertas. Y eso lo conlleva al hecho de que el inversionista de bienes raíces no está creando buenas relaciones de forma consistente que significa que el real problema no es el que no tenga suficientes tratos buenos. Es el hecho de que no está exponiéndose, no se está exponiendo, no le está dejando a las personas saber tanto de la gente conocida de mercado caliente, que es la gente que ya lo conoce, mercado tibio, que es la gente con los que no los conocemos a un nivel íntimo, pero hacemos negocio con ellos, como por ejemplo el que te corta el cabello, el con el que tienes la aseguranza, los papás de los amigos, en este caso de tus hijos y cosas por el estilo. Entonces ese es el mercado tibio, no les dejamos saber, no nos exponemos de que somos inversionistas de bienes raíces. Y luego encima de eso, obviamente el problema real es falta de exposición, falta de ser constante en exponernos. Y luego eso nos lleva a la siguiente, el hecho de que uno mismo no trabaja en uno mismo de manera consistente. Te voy a explicar por qué. Porque muchas de las veces, cuando yo estaba arrancando en los bienes raíces y tenía que de repente exponerme y decirles, oh es que soy inversionista de bienes raíces, compro propiedades al contado y cierro rápido. Lo que rápidamente me sucedía es que inmediatamente entraba una resistencia de decir, hey pero no tengo el dinero, hey pero la realidad es que cómo lo voy a hacer si necesito cerrar rápido y si no tengo el dinero en la cuenta de banco. ¿Y qué crees? Eso me paralizaba, eso me frenaba y ahí es donde me doy cuenta que el verdadero problema, el real del real de los problemas, no es ni siquiera la exposición, es el no creérmela yo mismo. O sea, el verdadero problema eres tú, el verdadero problema es uno mismo, por cómo uno cree, porque uno no activa ahora sí que la mentalidad creativa, porque se dice uno más historias negativas internas del por qué crees que tú puedes hacerla o quién te dice que tienes el dinero o cómo le podrías hacer. Y te voy a ser sincero, ese es el problema realmente de la raíz, es uno mismo. Y luego ya después que resuelves ese, el síntoma viene siendo falta de exposición, el otro síntoma viene siendo el no tener suficientes tratos que estén entrando. Para poder corregir eso necesitamos corregir la raíz. Y por esa misma razón nosotros tenemos un sistema, un ecosistema, una mente maestra, un mastermind en la cual nos hemos dado cuenta que podemos proveer prácticamente todo en un solo sistema. Así es que si quieres saber más al respecto, pues déjanos saber, mándanos un mensaje en privado y con gusto te podemos compartir. Sin embargo, nada más para que quede claro, el problema más grande de los bienes, digo, el problema más grande de los inversionistas de bienes raíces, en realidad, en realidad es el mismo inversionista. Es el mismo inversionista. O sea, tú mismo. Así es que si quieres formar parte de un ecosistema fregoncísimo, que te permite crecimiento absoluto, mándanos un mensaje privado. Hey, no se te olvide darle like, dejarme el mensaje de suscribirte, encender la campanita, compartir el video. Recuerda, si hay de otra, aún hay más, pero siempre va a depender de ti.